No soy un eslabón No soy un eslabón de una cadena de oro Ni soy la única estrella que brilla en el cielo Yo soy únicamente amigo de todos Y doy hasta la vida por una amistad No soy ese baúl con miles de virtudes Y no ando presumiendo de lo que no soy Y no ando saludando con sombrero ajeno Cuando hay un cariño es de corazón Y siempre se hizo dar la mano al compañero Y sin esperar nada en devolución Música El mundo me ha enseñado que no somos nada Que vamos caminando sin rumbo en la vida Pobre de aquel que vive bañado en orgullo No sabe que la vida es una mentira Los tiempos más bonitos de toda mi vida Y es cuando estoy con alguien que siento su amor No hay quien haya llorado sin haber amado Ni quien caiga muerto sin pagar su precio Por eso cada día disfruto la vida Y hasta de alegría le canto al dolor Música Por eso cada día disfruto la vida Y hasta de alegría le canto al dolor Música Música